La provincia de Espinar quedó ubicado en la región de Cusco, en el sur peruano. Ahí se encuentra una de las minas más antiguas de esta región que explota el cobre. Se trata de la mina Tintaya. Esta mina ha dejado una serie de pasivos ambientales y ha dejado una larga secuela de daños en las personas. También daños muy profundos en el ecosistema, en la ecología, en la naturaleza de la región. Por ejemplo, conversamos con doña Cristina Choque Castillo, que es de una comunidad vecina de donde ha quedado el campamento minero de la mina Tintaya, desde donde se opera actualmente en dos inmensos tajos a cielo abierto en la compañía minera Atapacay. Yo me llamo Cristina Choque Castillo, de la nueva comunidad Cocareta. Nosotros estamos viviendo triste por culpa de esta minera. Esta minera nos ha traído fracaso, contaminación, metales pesados en nuestra sangre. Estamos moriendo con cáncer. A nosotros, nuestros ganados ya no tenemos, no tenemos economía para hacer curarnos. La minera no nos apoya en nada, ni no nos da para nosotros, para nuestros hijos también, no nos da empleo. Nosotros estamos llorando, clamando, triste, no tenemos agua, agua dulce. Antes nosotros teníamos siete ojos de agua. Después ya la minera se ha hecho sorrelave y se ha hecho desaparecer ojos de agua. Ahora el río, río muerto. Ahora nos da agua artificial. Ese agua nos da para que tomemos. Estamos totalmente enfermos. Nosotros queremos, esta minera queremos publicar, queremos denunciar, pero no tenemos economía para ir a su país, para publicar. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos sobriendo y llorando? A nosotros no nos quiere escuchar sus trabajadores de esta minera. Esta minera es una maldición para nosotros, porque nos ha hecho fracasar nuestro chakra, nuestro ganado. Nuestros hijos también trabajan en otros lugares, ya no viven acá, porque aquí no hay vida, no hay agua. Agua es vida. Ahora nosotros estamos tomando, lavando con agua artificial, con agua contaminada. Nuestros ganados también están tomando, están muriendo, están abortando. Las vacas ya no hay ni ovino, ni vaca, ya no hay ni llama. Totalmente hemos fracasado nuestro capital. Ya no da frutos, la agricultura también ya no da frutos. Ya no es normal papa, ni cañigua, ni quinoa. No, no hay nada acá, estamos tristes. Nosotros queremos, ¿qué saben otras naciones, otros países que hagan publicado esta minera? Nos trae fracaso, nos están matando. Agua es vida, agua es primero lugar para todo, para los animales, para la gente. Pero estamos obviando nosotros. Yo quiero que nos apoyen, por favor, señores periodistas, señores que han venido a visitar, esos también, yo quiero que nos apoyen, que se publicen en todo lugar a esta minera. Gracias. Para profundizar mejor sobre esto que nos cuente, nos da su testimonio, doña Cristina Choque Castillo, vamos a conversar con José de Echave. Espinar es una provincia, es una de las 13 provincias de Cusco, está a 4.000 metros de altitud. Y una de las particularidades de Espinar es que, desde inicios de la época de los 80, del siglo pasado, se comenzó a construir un proyecto minero a cielo abierto, como una empresa pública, ¿no? Este, un proyecto de cobre, este es una zona, es lo que se conoce como un distrito minero que viene del norte de Chile, entra por Tacna, Moquegua, iba subiendo a Arequipa, en los 80 subió hasta la provincia de Espinar, y hoy en día ese mismo distrito ha seguido su camino hasta Purima, que es otra región altoandina del Perú, ¿no? La producción empezó en 1985. La puesta en marcha de este proyecto minero, Gran Minería, significó la desaparición, en términos de fragmentación, de una comunidad madre, que era la comunidad más extensa en territorio del sur andino del Perú, la comunidad de Antaicama. Esa comunidad campesina, como consecuencia de la idea del proyecto minero, se fragmentó, se dividió en 10, 12 comunidades, lo que antes eran centros poblados de la comunidad, y varias de esas comunidades comenzaron a perder sus tierras. Y el crecimiento y la expansión del proyecto minero comenzó a generar una serie de impactos, impactos sociales, impactos culturales, impactos ambientales, la llegada de gente externa al territorio, y en 5 años se comenzó a generar una situación de conflicto. En 1990, las comunidades de la zona del territorio tomaron la mina, un 21 de mayo de 1990, exigiendo que la minería se vincule con las expectativas que tenía la gente de mejorar sus condiciones de vida. Ese proyecto minero, a lo largo de la historia, en los 90 se privatizó, la compró una empresa de los Estados Unidos, luego la empresa fue absorbida por otra empresa, BHP Vividon, y hoy en día es propiedad de una empresa suiza que se llama Glencore. Y a lo largo de todos estos años lo que hemos visto es que la propuesta de la minería en el territorio ha seguido creciendo, se ha seguido expandiendo y produciendo situaciones de afectación de derechos muy significativos que hoy en día están a la base de lo que finalmente se expresa en un número muy sostenido de conflictividad social, pero también en una serie de agendas y demandas de la población. Han habido dos proyectos de expansión, la mina de Tintaya comenzó a envejecer y ya bajo control de estas grandes empresas transnacionales comenzaron identificación de proyectos de ampliación. El primero fue el proyecto Antapacay, que es hoy en día el proyecto que está en pleno proceso de producción, y ahora hay un nuevo proyecto que se llama el proyecto Corocohuaico. Entonces estos dos proyectos lo que han hecho en primer lugar es consolidar el modelo de control territorial de la minería, pero además ampliar el ámbito de impactos del proyecto y de la actividad minera en esta provincia de Espinar. Si antes hablábamos de cinco comunidades de una cuenca, de un río que se llama El Salado, ahora estamos hablando de aproximadamente 35 o 40 comunidades, donde se está volviendo a reproducir lo que se vio al inicio. Comunidades que están siendo obligadas a vender sus territorios, comunidades que se dividen, sus territorios se parcelan, comunidades que están desapareciendo, comunidades que están siendo desplazadas, que están siendo reubicadas como consecuencia de este proyecto de expansión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!